Hace apenas unos minutos, fueron rescatando más de 300 migrantes haitianos varados en los callos de Florida. Hola que tal muchas gracias por visitar mi canal de noticias ya llegó la hora 2.0. Si eres nuevo en visitar este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones, para que así te mantengas informado sobre todo lo que está pasando en el país y en el mundo, a través de cada una de las noticias que se le suben a este canal. Más de 300 migrantes de Haití fueron rescatados por la Guardia Costera estadounidense este sábado frente a las costas de Florida, luego de que el bote en el que viajaban encalló en Quilargo. Agentes de la Guardia Costera y la Patrulla Fronteriza acudieron al lugar para auxiliar la embarcación. Protección Fronteriza y Aduanas, CBP, por su sigla en inglés, tomó la custodia de 113 migrantes que saltaron al agua. Mientras que la Guardia Costera retuvo a los otros 200 que permanecieron en la lancha, indicó Slosar. Estamos trabajando para mantenerlos a salvo, limpios, alimentados y saludables, tuiteó el agente Walter N. Slosar, jefe de sector de CBP. Las autoridades investigan el caso como una presunta operación de tráfico de personas a Estados Unidos. Esta es una investigación en curso y estamos tratando de identificar a los traficantes que asignaron a estas personas en la embarcación, afirmó Slosar. Miles de haitianos han huido de su país en los últimos meses para intentar emigrar a Estados Unidos, muchos de ellos a través de la peligrosa ruta del Mar Caribe. Hace dos semanas, 17 haitianos murieron cuando la embarcación en la que viajaban sosobró en las Bahamas debido al mal tiempo. Autoridades de ese país lograron rescatar a más de dos docenas de personas que encontraron aferradas al casco del bote volteado en medio de la noche. Las agencias estadounidenses advierten en contra de viajar a Estados Unidos por mar para tratar de ingresar ilegalmente, ya que cientos de personas mueren cada año al intentarlo. Por otra parte, dirigentes medioambientalista y representante de la iglesia en la persona del padre Johnny Durán realizaron una marcha para llamar la atención al Ministerio de Medio Ambiente y al gobierno dominicano a que pongan un poco más de atención a los problemas medioambientales del país y en el caso de Banao denunciaron que empresa privada pretenden instalar una hidroeléctrica en la cabeza del río Masipedro lo cual no permitirán bajo ninguna circunstancia. También se refirieron a la extracción de material de los ríos en horas nocturnas y algunos de forma irregular sin criterio ni supervisor por parte la institución creada para resolver ese problema. La actividad inició en el frente de la Universidad Cárcel Banao recorriendo algunas calles y terminando en el parque central leyendo un manifiesto.